¡Mira a nadie! ¡Mira! ¡¿Cómo dice?! ¡Así es que lo veo! ¡Con aquí ese amor que me da tu corazón! ¡Con los celulares! ¡Con los celulares! ¡Con los celulares! ¡¿Cómo?! ¡Suscríbete! 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 Camila dijo que su nombre era Susana, que era sana, que no fumaba, Camila dijo que su nombre era Mariona. Fiesta, que pasaba, porque no se le pasaba. Vivo, 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 se volvieron a cocinar, todo con el impiso. Casi este personaje como campeonato, que es Cocitosa y otro como al fin de novena. Ella se viva desde el incierto, pero no me lo aparenta. Tiene un billete de dinero Ya esta noche cuando te vas a poner ¡Hombre! 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 Te canta ese sonido de la verdad ¡Hombre! ¡Hombre! Nunca canta ¡Hombre! 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 Es que contigo con tiempo Te acuerdas de la vida ¡Hombre! Ok ¡Hombre! ¡Hombre! 会 absten ¡Hombre! 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 Y la chica acaba de llegar al París Nada más y nada menos Que el chapaquido Se la ha guardado como el demonio de gas Yo soy de Puerto Rico para mí ¡Van arriba! ¡Van arriba! Nosotros trabajamos a la de vacaciones Mastamos la liga y coca Y pa' que va a ser apreciado ¿Cuántas quieren ver el combate del canal de la gueto 2013? Vamos a hacer el chole duro ¿Dónde está mi cojo? ¡Van arriba! ¡Van arriba! ¡Van arriba! ¡Van arriba! Nuestro bocota, wang, 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 esta gente campeón y se matan hasta el puerto en el pecho, hasta el puerto en el pecho y no, ella sin mamá no bella en cuenta que nos marcha desde otro continente o cuando el teléfono ya por el roma cuando a quien le llegue mató y se quede en el pecho en el pecho en el pecho ya que estamos entornados, que salimos en la sopa no volan, se encuentran y te cobora hostima de Sancho y Plan dice, y dentro con vueltas fuerte que más ya no, no romper sin mucho, la roma la que se repare y dice, y dentro con vueltas que más ya no, no romper sin mucho, la roma la que se repare y lo llevan perdón en el muro lo vivo es puro como un guiletero cocaína, moviendo kilos musicales con la mafia porque como buena polvo mafioso, potencia y malicioso tontón, pregunta para ti que no caiga el mamá ya que tú me grites con lo mío que es nuevo, y no haciendo lo que ellos hacen y si se pone, punto el amor desaparecer no te va impedan, que no pece no te deja, cabajo y está solo satigando la pecha y con la flau, a lo cual lo comete y lo pija, que la vieta va con el flau lo dejo a dicho como la roca va de mientras que está tocando lo que quiere decir que mientras y no perdón y si se pone, ataca tu mamá trafican, trafican la niña trafican y dice y dice trafican trafican la niña y dicen Un barco Spr Powder Está no peor Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Sin miedo, oíste De las gejas, de las jizis längstamos en las piscos Llegamos a la piscos Un mene por arriba Un men por arriba Un mene por arriba ¡Listamos a quién! ¡Listamos a la piscita! Muchas botellas como mi país Oye que hoy Ocho bien Yo me recuerdo que es lo que te cantito Oye, yo Te siente con suerte Que soy el marido Papiaca Siempre activo Vamos, 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 vamos Que no me cabe un señor más Que te pasa por ti Que la serie de los valles Un deporte sin importe Lo tomo su reto se ponga Y de caso pata patica sin golpe Y estamos curados No jugamos Un fuerte socio Sin identidad Y de caso pata patica sin golpe Y estamos curados Nosotros jugamos Nosotros jugamos Un fuerte socio Sin identidad Listo El papá es destino